Hola, hola de nuevo chicos y chicas. Bienvenidos a los cuentos de Sofía. Hoy traigo una recomendación muy pero que muy buena y muy importante. No solamente para los más pequeños, sino también para los más grandes. Y es que no hace falta gritar, todos gritamos muchísimo, tendríamos que escucharnos cada día y veríamos cuántas veces al día gritamos. Y os digo una cosa, no hace falta gritar, porque con un susurro basta. Este cuento es de la editorial Carambuco, está editado por Elisa Molina e ilustrado por Marta Costa. ¿Queréis descubrir por qué con un susurro basta y que no hace falta gritar? Vamos a aprenderlo. Os animo a que lo tengáis en casa y que toméis nota de todo lo que nos dice porque es muy importante. No solo para los niños, también para los adultos que gritamos muchas veces. Hola, soy Pablo. Vivo con mi madre, mi padre y mi hermana pequeña. Me encanta construir torres alta, leer y jugar al baloncesto. ¿Alguna vez te has enfadado mucho, mucho y has gritado un montón? A mí me ha pasado cuando no he conseguido lo que yo quería. Pero eso no puede ser, Pablo. Hay veces que no conseguimos lo que queremos, pero no por eso tenemos que gritar. Cuando quería que mamá me comprara caramelos en el súper, pero me dijo que no. ¡Pero yo quiero caramelos! Ella tranquila y con voz suave respondió que no. Era día de fiesta, pero yo me enfadé, patalé y grité, grité muchísimo. ¡Que quiero caramelos! También grité mucho cuando íbamos a ir de excursión y de repente se puso a llover y no pudimos salir de casa. ¡Que pare de llover! ¡No quiero que llueva! Cariño, me decía papá con calma y serenidad. No podemos controlar la lluvia. Podemos pensar en otro plan para hacer en casa. Pero Pablo estaba muy, pero que muy enfadado. Cuando mi hermana cogió mi juguete favorito y se le cayó al suelo, me enfadé y le dije gritando. ¡No cojas mis juguetes, que los rompes! ¡No los cojas! Y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y empezó a sentirse muy, pero que muy mal. Se alejó de mí y fue a buscar a mamá llorando desconsolada. ¡Pobrecita! Hay días que estoy jugando con mis amigos al baloncesto y marco muchos puntos. Pero otros días, no sé por qué, fallo las canastas y me enfado muchísimo. ¡Nunca más voy a jugar al baloncesto! Y me voy buscando a papá. Pero gritar no es solo cosa de niños, ¿a que no? ¿Alguna vez has visto a los mayores enfadarse mucho, mucho y empezar a gritar? Sí. La señora del cole se había enfadado muchísimo con los niños y gritó. ¡Ya basta, por favor! ¡Guau! Cuando veo gritar a mamá o a papá me asusto muchísimo. Mi corazón late deprisa y parece como si mi cabeza estuviera grabando esos momentos a través de mis ojos. ¡No me gusta nada! ¡Es horrible! Un día nos reunimos en familia y hablamos sobre cómo nos sentimos cuando las cosas no salen como queremos. Y como deseamos. A veces nos salen bien, aunque nos esforcemos mucho. Y esto puede hacernos enfurecer y tener ganas de gritar. Papá y mamá nos contaron que cuando gritamos nuestros corazones se van alejando poco a poco, poco a poco. Y puede haber un momento en que estén tan lejos que no sepan volver a unirse. ¡Oh, no! Eso no. Si nuestros corazones están cerquita, aunque haya distancia física, con un susurro basta para que nos entendamos muy bien. No hace falta gritar. A veces no sé por qué grito con tanta rabia. Le confesé avergonzado a mis papás. Cariño, nosotros también hemos gritado alguna vez dejándonos llevar por la situación y sabemos que no está bien. ¿Qué te parece si aprendemos juntos a gestionar estos momentos? Cuando nos enfadamos, primero debemos respirar. Para después pensar y pedir lo que necesitamos con buenas palabras. No es necesario gritar. Es verdad mamá, me gusta muchísimo la idea. Así que nos pusimos todos manos a la obra y empezamos a pensar cómo podíamos hacer para dejar de gritar. ¿Y sabéis qué? Que salieron muy buenas ideas. Yo necesitaría un rincón con mi mantita favorita para tranquilizarme antes de hablar. Muy bien, Pablo. Pues yo, cuando sienta que el grito se me va a escapar, beberé un vaso de agua para apagar el grito, para que se tranquilice y baje por la garganta otra vez, dijo su hermana. Muy bien, me parece fenomenal. Yo prepararé un espacio en mi despacho con fotos de cuando naciste, para recordar que aunque vayas creciendo aún eres pequeño y me sigues necesitando. Unidos es más fácil conseguir que no haya gritos en casa y no debe haberlos. De verdad que no, los gritos son horribles. Distancian nuestros corazones y hace que nos pongamos muy tristes. Y que poco a poco, sin darnos cuenta, nos distanciemos. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta que te hablen? A mí no me gusta que me griten. Enfadarse, sentir rabia, frustración o ira es normal, pero gritar no ayuda. Las cosas se deben decir siempre bien, con palabras agradables y tratando a las personas con cuidado, porque cada uno de nosotros sentimos de manera diferente. Qué bien, Pablo. Creo que lo que habéis hecho tu familia y tú es muy importante y que lo debemos hacer todas las familias en casa. De verdad, no gritéis a vuestros niños, porque al final ellos lo ven en nosotros y ellos también gritan. Y eso no es nada bueno, ni para ellos ni para nosotros. Solamente con un susurro basta. Hay que enseñarlos a tranquilizarlos y a que todo eso puede pasar. No siempre se consigue lo que uno quiere, pero no por eso tenemos que enfurecernos y gritar de esa manera. Gritar no sirve de nada. Con un susurro basta. Por favor, os pido de verdad, esto es muy importante, que no gritéis en casa, que no gritéis a los niños, que respiréis antes de decir lo que tengáis pensado. Y veréis como poco a poco esa furia se va yendo. Al final, los niños son una viva imagen de lo que hay en casa y si nosotros gritamos, ellos también lo harán. Y si nosotros hablamos con un susurro, ellos también susurrarán. Así que os animo a que con un susurro basta. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a mi canal y no olvides no gritar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!